¿Qué tal queridos? Como veis, esta semana hay vídeo doble en jueves y eso es porque el domingo pasado no pude subir porque estuve la semana pasada de vacaciones en Barcelona. Y precisamente por eso lo que traigo es un vídeo de scrapbook que me parece un vídeo bastante curioso porque voy a hacer cuatro páginas, tengo varias fotos y un montón de tickets, mapitas, yo todo lo que me van dando en un viaje lo voy guardando que luego siempre acabo utilizando algo. Y la razón por la que me parece un vídeo especial es porque sin haberlo planeado resulta que me salieron cuatro páginas con estilos totalmente diferentes y por eso creo que os puede dar ideas y que veáis que no hay que seguir siempre la misma fórmula y que podemos adaptarnos un poco a lo que tengamos y ya está. Bueno, aquí como veis lo primero que estoy haciendo es organizar las fotos digamos como en bloques, es como que muchas veces en un viaje aparecen como temáticas, algo que hicimos un día, una zona en concreto, un día especial y lo primero que hice pues fue eso, separar las fotos por páginas digamos. Algo que sabía que quería utilizar desde el primer momento era este cachito de mapa que es como muy concreto de la zona básicamente en la que estuvimos esos días por Barcelona. Y aunque no tenía ni idea de qué página quería usarlo, sabía que quería que estuviese ahí. Yo siempre os aconsejo que cojáis mapas, es algo que le da mucho mucho encanto a las páginas de scrapbook. Hombre, si eres de diseño súper limpio y minimalista pues igual no te gusta porque hace un poco de ruido, pero si no en general de fondo siempre queda muy chulo. Como veis aquí ya estoy organizando un poco la primera página y aquí lo que decidí fue coger pues la tarjetita del hotel, el billete del avión, un ticket de metro de la ciudad y fotos que no me encajaban en ningún otro lado. En plan, me gusta esta foto pero es que no encaja en las secciones. Así que hice una página un poco de batiburrillo que sinceramente me gusta bastante. Estoy hablando de la página de la izquierda. En un principio yo quería usar el mapa, en mi cabeza quedaba genial en la página dedicada al barrio gótico de Barcelona, pero me di cuenta de que tenía muchas más fotos y que creaba mucho mucho ruido. Sin embargo en esta, como había tanto blanco y las imágenes en sí son más limpias, hacía que pudiese contrastar mejor el mapa. No sé si me estoy explicando, pero eso que también está bien intentar no crear demasiado, demasiado ruido y saturación para que luego podamos comprender bien la página cuando la vemos. Para seros totalmente sincera yo me puse a hacer estas páginas sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. Quiero decir, o sea, nunca tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero normalmente voy con una especie de idea ya en la cabeza, de un poco lo que quiero tal, pero la verdad es que aquí estaba bastante en blanco y vais a ir viéndolo a lo largo del vídeo, de cómo voy partiendo de cero sin tener ni idea de dónde poner las cosas. Pero al final rebuscando y rebuscando y esforzándonos en mover todos los elementos acabamos encontrando la composición que nos pedía la página. Solo hay que ponerle ahí un poco de ganas y cariño al asunto. Y en esta página ocurrió algo y es que, o sea, a ver, yo ya me había dado cuenta de que el mapa era más largo que la página y que iba a tener que cortarlo, pero no me di suficiente cuenta y la foto que hay abajo del todo la pegué por fuera de la página. Y luego cuando recorté el mapa sobrante me llevé parte de la foto. Cosa que a mí personalmente, pues, no me gusta porque hace que la foto quede a ras de la página. Así que en un principio decidí poner estos marcos con washi negro para solventar eso de que estuviese a ras de la página, que no se notase tanto, y también para intentar crear un poco de contraste con el mapa. Pero, sinceramente, cuanto más washi tape iba poniendo, sentía que más lo estaba empeorando. Así que al final decidí quitarlo. Pero os muestro que llegué a hacerlo para que veáis un poco todo el proceso y de cómo voy probando diferentes cosas para ver si funcionan o si no. Pero, eso sí, la de abajo sí que la dejé, por este tema de que la foto estaba cortada, así que ya tuve que poner un par de cachitos más de ese washi tape para que no quedase tan aislado ahí abajo. Y con esto me muevo a la página de al lado, que es la página del barrio gótico, la cual es bastante curiosa porque, o sea, yo en un principio quería hacer una composición de las mías, pero me di cuenta de que tenía demasiadas fotos y no quería tener que seleccionarla, quería ponerlas todas. Y si ponía algún papelito de estraza, algún washi, lo que fuese, noté que la iba a recargar, a estropear y me acabó saliendo este estilo que es uno que de verdad no había hecho en mi vida en una página y es curioso porque siempre que me lo encuentro, tipo por Pinterest y así, pienso ¡Ay, qué bonito, qué equilibrado, cómo me gusta! Pero luego siempre soy incapaz de hacerlo porque ya me conocéis, siempre necesito recargar las cosas. Pero, como os digo, en este caso, pues por casualidad me salió así, súper geométrico, claro y limpito y al final, pues, de hecho yo no sé si es mi página favorita de las cuatro que hice, aunque siendo justos, es la página del barrio gótico. O sea, es que lo adoro, lo amo. Yo cuando voy a Barcelona, yo no quiero ir a Barcelona, yo quiero ir al barrio gótico. Entonces, pues, también a lo mejor es mi página favorita por eso. No lo sé, pero seguro que influye. De hecho, yo me estaba guardando ese hueco del centro para hacer un lettering y me di cuenta de que lo iba a estropear. Así que cogí la mini impresora esta que tengo de Fomemo, que ya os enseñé por Instagram Stories, para hacer una etiqueta que pusiese el título. De tal manera que la etiqueta es cuadrada y así era como un elemento más a colocar geométricamente. No sé si me explico, porque sentía que poner ahí en medio un lettering iba a romper toda esta estructura tan sobria que había creado de líneas rectas. Por cierto, la mini impresorita esta, que es térmica, es una impresora sin tinta, me está encantando mogollón. Ya me habéis pedido por Instagram que haga vídeo y os aseguro que os la enseñaré, pero me estoy dando cuenta de que tiene mucho que descubrir y prefiero descubrirlo todo antes de traeros el vídeo. Seguramente os la enseñe en el Bullet Journal de abril. Pero por el momento aquí en el canal ya tiene esta pequeñita presentación que como veis lo que hace es sacar etiquetas en un papel que ya es adhesivo, así que lo colocas como una pegatina. Ah, y aquí arriba tuve que poner ese washi negro, porque si os fijáis como ese cielo era blanco, se fundía con el blanco del resto de la página y era como muy raro que todo estuviese tan lleno de color y ahí tanto espacio en blanco. Por eso le puse ese washi tape. Así quedan estas dos primeras páginas que ya os enseñaré luego más de cerca y con semejante cambio de iluminación pasamos a las dos siguientes. La siguiente página, que es la de la izquierda, va a estar dedicada al día que pasamos en el monasterio de Montserrat, que o sea, me quedé asombrada con ese lugar. Me habéis estado preguntando por Instagram si creo que vale la pena si vais de vacaciones aquí a Barcelona, invertir un día en desplazaros hasta este sitio. De verdad, de verdad que creo que sí. O sea, es que es impresionante. Es ahí esa arquitectura, un monasterio, es una zona chiquitita en mitad de unas montañas impresionantes, que ya según subes en la cremallera es que ves unas vistas brutales. Pero si además coges el funicular y subes hasta la cima, las vistas es que son impresionantes. O sea, no ves más allá porque la Tierra es redonda, que si no es que verías el planeta entero. Es brutal. Así que a todos los que me habéis preguntado, sí, de verdad, vale la pena, según yo, gastar un día en ir hasta allí. Tanto el tiempo como el dinero. Que oye, parece que me esté pagando aquí la oficina de turismo de Barcelona, pero os aseguro que no. Es que me quedé enamoradísima. De hecho, bueno, si queréis ver mejor las fotos, podéis pasaros por mi Instagram. Ya he subido algunas y seguiré subiendo. Yo me quedé enamorada de este lugar. Tanto es así que llevo toda la página hablando de él sin explicaros un poco lo que estoy haciendo. Pero bueno, supongo que también con la imagen se entiende por sí mismo. Y es que como veis aquí, sí ya empiezo con mis composiciones de papel de estraza y de otro tipo de cositas que ya luego veréis que meto garabatos y estas cosas que hago yo para recargar siempre las páginas. También, si os habéis estado fijando, me costó mucho la composición de esta página porque llevo aquí rajando dos minutos y en la imagen todavía no he decidido la composición. Eso es lo que os decía antes de que ibais a ver, os iba a enseñar cómo parto de cero y voy moviendo y removiendo y aquí y allá hasta que veo que está bien. Y al fin y al cabo, pues oye, aquí hemos venido para eso, para jugar un rato que al que no le gusta y no le apetecen estas cosas, está bien. Te puedes comprar un álbum de los de toda la vida, poner las fotos y ya está. Pero si venimos a esto, venimos a jugar. Ah, mirad, aquí os doy como un tip, digamos, de composición. Veis que tengo papel de estraza, ya sabéis que yo siempre hago composición en diagonal así que coloco el papel en dos esquinas. ¿Qué pasa? Que al ser una página tan grande, porque es una 4, siento que queda como muy aislado que solo esté en las esquinas y por eso cojo un pedacito chiquitito y lo pongo por el centro de la página, que es ese cachito chiquitito que estáis viendo ahí en el centro como a la izquierda. Que no sé, o sea, a lo mejor no os estoy descubriendo nada y no es el gran tip, pero a mí me costó llegar a esta conclusión porque en las páginas más pequeñas que suelo hacer no me pasa esto y siempre me daba cuenta de que cuando lo hacía en una tan grande algo estaba mal, algo era raro. Y me di cuenta que era eso, el vacío que había entre el de una esquina y el del otro. Así que bueno, pues eso. Aquí como veis, ya lo he mostrado antes en cámara, que rescaté este marquito de un papel estampado de una colección de scrapbook que por favor no me preguntéis cuál es porque la tengo hace literalmente años y años. O sea, no tengo ni idea ni de si seguiría a la venta, ni de cuál es, ni nada. Lo siento. Y bueno, pues como veis, después de un rato, que esto vosotros lo veis a cámara rápida y en nada, pero esta fue con gran diferencia la página que más me llevó. Ya aquí va tomando forma, he ido repartiendo diferentes washi tapes, pues eso, cartelitos, estraza para crear contrastes y texturas. Y aquí ahora hago un par de garabatos florales. Y ya está. Aparte de un par de garabatos, conseguí no recargarla, porque la verdad estuve a punto de llenarla de estrellitas y puntitos, pero creo que lo habría estropeado, así que conseguí controlarme. Se cortó la cámara, se quedó sin batería, así que no pude grabar cómo la terminaba, pero bueno, son solamente un par de cosillas más que hice y ahora ya la estáis viendo terminada aquí a la izquierda. Y por fin llegamos a la última página, que es casi anecdótica, porque además esta sí sabía desde el principio cómo la quería y diseñé la composición de fotos directamente en Photoshop para imprimirla de esta manera, que es que fuese así, o sea, sin huecos entre las fotos, todo como una especie de bloque, que es del día de mi cumpleaños, que lo pasé allí en Barcelona, entonces rescaté un par de fotos de ese día para hacer esto. Y aquí, o sea, sinceridad absoluta, porque me gusta mucho ser transparente en el canal, comentaros que esta idea no es original mía, es una que me crucé hace ya bastante tiempo por Pinterest y tenía muchas ganas de recrearla en mi estilo, y bueno, pues no sé, me gusta comentar este tipo de cosas, normalmente mis composiciones son mías y tengo yo mis ideas para subirlas al canal, por supuesto, pero en este caso la verdad que tenía muchas ganas de recrearla y espero que no moleste o no quede mal. Por eso también siempre que me decís ¡Ah, me encanta tu página! ¿Puedo copiártela? Yo siempre os digo que sí, encantada, porque sé lo que es ver una página que te mola tanto que quieres recrearla a tu propio estilo. Entonces me da mucha alegría que a alguien le guste tanto una página mía y me lo pregunte. Y decidí mantenerla lo más sencilla posible porque sabía que si empezaba a meter cosas podía meter demasiadas y prefería que fuese así, en plan lo más sobria posible. Eso sí, o sea, me gusta mucho la página, pero cuando abrí el cuaderno me di cuenta de que no pegaba nada con la página de al lado, cosa que me pasa muy a menudo y que no estoy segura de cómo solucionar, pero no me gustó. Entonces me di cuenta, ojo, de que me había saltado una página, si lo estáis viendo aquí, y dije, esta es la mía, o sea, se han alineado los astros para que arranque esta y la ponga aquí en su propio lado y no interfiera con la de Montserrat. ¿Qué me diréis? Oye, también podrías haberla arrancado y haberla puesto en la de delante, sí. Pues no se me habría ocurrido, o sea, yo directamente lo habría dejado así y ya en plan, bueno, pues no pegan, no pegan, ¿qué le voy a hacer? Pero que ocurriese esta casualidad, me encendió la bombillita y ¡voilá! Así es como quedan las cuatro páginas de Barcelona. Os las voy a enseñar así un poco más aislado, porque, bueno, pues eso, efectivamente, como que quedan mejor de una en una. No, no sé, no consigo hacer que peguen una con la otra. Y, o sea, de verdad que esta del barrio gótico me encanta demasiado, sobre todo si la veo sola, sin la otra al lado. Y, bueno, pues nada, pues como veis, obviamente, el vídeo ya está terminando. No sé qué haré con esta página, si haré algo o directamente la dejaré en blanco. Y, nada, bueno, Jova, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya podido dar alguna idea. Como os digo, me parecía muy interesante que por casualidad me salieron cuatro estilos súper diferentes, así que creo que hay ideas para todo tipo de gusto en este vídeo. Como siempre, os leo abajo en los comentarios y charlamos por ahí. Y recordaros que abajo en la cajita de información tenéis mis dos Instagrams, el personal de fotografía y el de diseño y lettering. Y ya está. Os dejo con las páginas y os deseo que tengáis un bonito día. Nos vemos el domingo, como siempre, por la mañana. Un besote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!